Vio para contarlo un hombre que estuvo dos días atrapado en su auto tras chocar contra un árbol y caer al fondo de una zanja en Ohio. Dos trabajadores que buscaban a un venado muerto encontraron el vehículo entre los arbustos y llamaron al número de emergencia. El chofer se recupera ahora del accidente.